Ninguno. Bueno, Cherán ahora, pero Cherán es de 2015 en adelante. No, no, pues es así. Ningún pueblo tenía ni tiene formalmente reconocimiento legal. Si ustedes reconocen o tienen claridad respecto de cómo está estructurado el Estado, ¿ustedes tienen idea cuando hablamos de que existe una federación, 32 ahora entidades federativas, y más de dos mil y tantos municipios? Aquí, donde están los pueblos indígenas. Y tenemos tres niveles de gobierno. ¿Cuáles son? ¿Dónde son poderes? Federal, estatal y municipal. En toda esta estructura, ¿dónde entran los ejidos y comunidades? Los ejidos y comunidades son parte de la estructura del poder ejecutivo. Recuerden que a los ejidos y comunidades se les reconoció a partir de una cosa que se llamaba el reparto agrario, que primero tenía la cementería de la reforma agraria y luego crearon los tribunales agrarios, que siguen siendo parte del poder ejecutivo. Los pueblos indígenas como tales no existen como entidades jurídicas, porque los ejidos y comunidades agrarias tienen reconocimiento legal en asuntos directamente relacionados con la tierra, no con la identidad personal. Es decir, cuando hablamos de que la autoascripción es el mecanismo para que una persona se reconozca como indígena, ¿cómo podemos reconocer a la tierra indígena? ¿Por la ocupación de los que se han escribido en comunidades? ¿Por las siembras, perdón? ¿Por las siembras? ¿Eso sería rural? Lo indígena es la identidad de la persona o del grupo. Si el grupo social decide comprar, adquirir, trabajar o reconocer su pertenencia a una tierra, no hace eso indígena a la tierra. Es la persona la que tiene la calidad de indígena. La posesión desde antes de la llegada de los españoles. Sí, eso es territorio. Y ahí vamos a hablar de otro asunto. Pero el punto aquí es, estamos hablando de que, ¿cómo podemos encontrar a los pueblos indígenas que según esto existen en la Constitución, que hay una gran cantidad de derechos, pero que no tenemos claridad del sujeto jurídico? Hagan de cuenta que, por ejemplo, usted tiene una carriolita, tiene una cunita, tiene un carrito, tiene una andaderita, tiene todos los aditamentos para que un bebé crezca. Lo mal no tiene el bebé. Entonces, ¿qué pasa con los derechos? Artículo segundo constitucional, hay una gama de derechos, pero formalmente no tenemos reconocido al sujeto de estos aditamentos. Entonces, ¿a quién se le aplica? Se le puede aplicar a las personas del individual. Alguien que diga, oigan, yo soy indígena. Ah, ok. ¿No? Está bien. Pero en lo colectivo, pues nos juntamos muchos y decimos, soy indígena, y entonces demostramos que somos parte de un colectivo y entonces reclamamos nuestro derecho. Antes del 2001, digo, del 2011, esto no se podía hacer. Entonces, imagínense que hasta el 2010 yo que me metí a identificar cuántos casos habían llegado a la Corte sobre demandas en donde hubiera una defensa de derechos indígenas desde 1992, que formalmente los derechos indígenas son legales, y encontré solo casos agrarios. En donde el asunto era una diferencia entre límites o un pleito entre dueños de parcelas, pero no cuestiones de identidad. Entonces, una de las cuestiones más importantes que pasan con los derechos indígenas en el 2001 es que surge el interés legítimo en la ley agraria. Y entonces, si bien no están reconocidos los pueblos indígenas como tales, se puede utilizar el conjunto de identidades compartidas para defender un derecho. Y entonces resulta que empieza a haber una emergencia, emergencia no quiere decir que sea inminente, sino que hay muchos casos, empieza a incrementarse el número de casos que llegan a la Corte. ¿Por qué? Porque las y los juzgadores ya no pueden interpretar únicamente el interés jurídico si no se tienen que ir a interpretar el interés legítimo. ¿Alguno de ustedes ha tenido casos ante tribunales? ¿Alguien ha llevado un asunto a los tribunales? De mi posición donde yo vivía está todavía una vecina que ella se sentía en comunidad, pero ella es de Oaxaca, vive en Santo Domingo, Ollocán, y nos mandó a los tribunales de niños héroes por dos años porque quería reconocer la pertenencia también de nosotros, el patrimonio que nos dejó a mis hijos y a mi compañero, porque ella recogió el terreno le ha dado de mi vecina, de su suegra. Se lo quería quedar. Se lo quitó. Y así se lo quitó a su suegra porque hubieron varias veces y la desalojaron. Y sí pudo con la señora porque ya era grande y la sacaban. Así la sacaban, como se dice la palabra sacaban. Y después con nosotros no pudo porque yo pagaba previar agua y luz. Tenía un derecho reconocido. Tenía un derecho reconocido y era yo a base de mis cuatro hijos que eran menores. A ver, eso. El concepto de albacea. Es un concepto jurídico. ¿Qué es un albacea? Es representante legal de menores en este caso para un patrimonio que es la herencia. Ahí hay un colectivo, podemos decir entre comillas, porque es una mamá con sus cuatro hijitos. No es el albacea. Pero ella tenía una personalidad jurídica con la figura de ser albacea. En el ámbito jurídico para llevar un caso a un tribunal necesitamos tener personalidad jurídica. ¿Cómo demostramos las personas que tenemos personalidad jurídica? Las y los individuos lo demostramos a través de nuestra acta de nacimiento o a través de nuestro hijo. Si una persona nace, crece, se reproduce y muere sin jamás haberse registrado, nunca existió legalmente. pero es otra arista, porque vuelvo a repetir, yo donde trabajo tenemos estos problemas que mucha gente no tiene en su acta de nacimiento. No existe. Y entonces ahora ellos no pueden ser beneficiados supuestamente de nada, aunque tienen sus derechos. O sea, son ahí sus derechos humanos están siendo violentados. porque jurídicamente no existe. ¿Y eso que son catástrofes, violencia, desplazamientos que se pierden, que se queman, que se destruyen estos documentos? No. Si en algún momento existió, hay que registrarlo. De alguna manera, en algún lugar, ¿no? No, el problema es cuando no existe. No lo hicieron, ¿no? Cuando la abuela la tenemos ahí en la familia y pues es la abuela porque ella parió y tenemos a partir de ahí está la mamá y los hijos. Pero a las ochocientas hay que registrar la abuela y sacamos su alta en nacimiento y ahí vamos, ¿no? Y hacemos un registro extemporáneo. ¿Por qué? Si no lo hacemos, ¿no? Esa persona nunca existió y el mayor problema que vamos a tener es cuando la queramos enterrar. porque si alguien no existió no podemos enterrarla. Este, maestra, miren, yo tengo, estoy llevando un caso de Automis de Xochipuaglia y ahí empieza el problema en 2007. Yo lo que pongo en, bueno, yo estoy haciendo mi tesis, estoy poniendo que negaban su identidad el gobierno no lo reconoció como tal. Bueno, yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Enocidio? ¿Por qué llegó? Lo estaba reconociendo como comunidad agraria, pero no como comunidad unígena. Ajá. Entonces, este, bueno, ahorita ya estoy entendiendo qué es lo que pasa. Pero sí van derechos humanos, sí les hacen una recomendación, pero si no se cumple, aquí como no son sujetos jurídicos. Mire, hay varias cuestiones. El primero no son sujetos jurídicos indígenas. Pueden ser agrarios y hay resquicios ahí de donde jurídicamente nos podemos agarrar. Pero lo, lo, lo indígena jurídicamente como colectivo todavía no hay mecanismo claros para el reconocimiento del sujeto. En algunas entidades, sí, vamos a ver, ahí está algo, son como 10 que ya hablan del sujeto de derecho público como pueblo indígena. No está totalmente aterrizado, pero ya hay, hay algunos elementos, por ejemplo, en San Luis Potosí ya tenemos un mecanismo muy claro del reconocimiento del sujeto de derecho público, aquí como comunidades indígenas. Pero íbamos al punto de, hablamos del sujeto colectivo colectivo de derechos. Cuando hablamos de la personalidad jurídica, ustedes saben que en este país, si dos personas se registran con un notario y llevan su acta constitutiva al registro público de la propiedad, se vuelven una persona moral. Y esta persona moral tiene a uno de los dos personas que forman parte de la persona moral como el representante legal. Este representante legal actúa como una ficción jurídica, como si existiera en persona esa persona moral que no existe, porque en realidad es una ficción. Son dos personas que se reunieron e hicieron una nueva persona. Con los pueblos indígenas eso no existe. Entonces, lo que han hecho es mecanismos para identificar al sujeto a través de acciones jurídicas, como el caso de Cherán. No sé si ya lo vieron, pero si quieren lo vemos. Pero todo esto viene al cabo porque imagínense que desde 1992 que formalmente en México existen derechos indígenas, hasta el 2001 se están apenas empezando a ejercer formalmente. Ya hablamos del interés legítimo. El interés legítimo en el caso de los pueblos indígenas implica que una persona puede decir yo soy indígena y como parte de mi identidad formo o conformo soy integrante de un grupo más amplio que es una comunidad indígena. que es